Esto está avanzando de una manera impresionante. De hecho, hace muy pocas horas, Rodrigo, se vivió un evento impresionante. Una de las empresas que está liderando el desarrollo de la inteligencia artificial, que hace microchips. Miren, por favor, la imagen completa, a ver si lo puedo poner. Esto está pasando hoy, no en 10 años más, no en 20 años más. No es el futuro, es el presente. Asesores con inteligencia artificial que pueden darte recomendaciones médicas. Por ejemplo, ser la persona que te dice qué medicamento tomar. Ahí, en tu tablet, en tu celular, que es un avatar con inteligencia artificial. Y yo le puedo preguntar cuál es el tratamiento más indicado para mi enfermedad. Eso es una idea. Ya está pasando. ¿Qué más está pasando? Uno va a manejar, por ejemplo, ok, salgo, me subo a mi auto, pum, lo prendo y tengo a mi asesor de inteligencia artificial en el auto. Que me entiende lo que yo digo. Yo le puedo hablar al auto y el auto me responde, me entiende, sabe a dónde voy. Todos los autos van a manejar solos. Seguimos avanzando, ¿qué es lo que está pasando? Y se lo hemos mostrado también con la robótica, ¿no? Con estos compañeros en el trabajo. Todo se está automatizando. Los robots están avanzando muy rápido gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, chat GPT. Bueno, todo esto que ustedes dicen, no, esto es falso, esto todavía no está pasando. Yo lo vi en las películas de ciencia ficción. Bueno, eso ya es una realidad el día de hoy y es lo que ha mostrado en este último evento esta gran compañía de microprocesadores, de microchips, NVIDIA. Que además ha lanzado un nuevo microprocesador, un microchip, que se le ha denominado un superchip de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que todo lo que ya le mostramos que se está haciendo solamente crezca y llegue a nuestras vidas probablemente en las próximas semanas o meses. Esto es sin duda impresionante. Las cosas que se mostraron de verdad que parece mentira. Aquí estamos hablando de una cantidad de transistores en un microchip que ya estamos llegando a niveles insospechados, ¿no? Y el tema de la robótica, atención con esto porque se viene muy, muy fuerte, sobre todo la robótica humanoide. Quisimos conversar con un especialista, es un experto en inteligencia artificial, alguien que está cursando además un curso, Vaga la Redundancia, Inteligencia Artificial en Harvard. Y le preguntamos también a él qué es lo que más te llamó la atención de este extenso evento de desarrolladores de esta compañía que se llama NVIDIA. Y esto fue lo que nos explicó. Este nuevo chip que se llama Blackwell, que permite un rendimiento más o menos de 30 veces la capacidad de los chips que actualmente hay. También se habló de crear gemelos digitales como la Tierra 2 para poder entrenar y simular cosas que después permiten entrenar sistemas de robótica. Y también se mencionaron muchas optimizaciones para poder bajar los costos de inferencia, que es la forma en la cual uno interactúa con estas inteligencias artificiales, para poder lograr mucha mayor escala, mucha mayor capacidad de procesamiento y mucho mayor despliegue con menor grado de complejidad.